Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo jugar FIFA 24 online, ¿vale? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que tendremos que hacer será entrar al FIFA 24 y buscar aquí la opción de temporadas. Recordar que hay dos modos online aquí en FIFA 24, ¿vale? Para jugar, bueno, si no me equivoco hay más, pero los principales sería el Ultimate Team, que hay que hacer algunas configuraciones, esto sería para otro video. Os enseñaré el modo temporadas, que es el modo online para jugar contra otras personas, el modo más rápido. Entonces buscaremos aquí por el menú, a veces está más abajo, lo buscas y entras en temporadas. Cuando empieces aquí, empezarás en la décima temporada, ¿vale? Aquí yo estoy en la quinta división, empezarás en la décima división, si no me equivoco. Le damos aquí jugar partido. Antes de iniciar cada partido, tú puedes darle aquí cambiar equipo, elegir el equipo o elegir el país aquí, elegir otro equipo de otro país, ¿vale? Tú eliges lo que tú quieras. Podemos hacer aquí, damos clic aquí, hacer algunas formaciones, elegir la formación, cambiar jugadores. Entonces, aquí que digamos, podemos hacer una configuración para cada partido empezar ya con la configuración que te guste, ¿vale? Cuando hayas configurado como tú quieras, le damos aquí en buscar partida, empezar a buscar, yo le daré en cancelar, porque normalmente se encuentra una partida muy rápida para jugar. Entonces no quiero empezar ningún partido ahora. Pero bueno, básicamente sería esto, chicos. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo videotutorial.